He comprado una cosa que me hace muchísima ilusión y así que lo voy a abrir para que veáis lo que es, mirad, 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 ay, es una multiherramienta, a ver qué tal viene, uh, qué bien, mirad, viene con su maletín, ay, señal, mirad, mirad, qué bonita, muy bien, muy bien, muy bien, y aquí qué trae, ay, mirad, trae todos los sobramentos, todas las cositas, aquí trae más cositas, trae unas pilas, que estas son importantes, ya para una cosa que trae adentro, no es que la máquina vaya a pilas, eh, no, no, ay, qué ilusión me hace, ay, mirad, qué bonita, uy, qué bonita, qué bonita, es como una dreamer, pero no es marcada dreamer, vamos, será posible, ahora, ahí, ahí está, vamos a ver, y esto es accesorio, esto está bien, porque esto es para cortar, y según la distancia que tenga la broca, es la profundidad del corte, esto es para afilar, que mucha gente no sabe para qué sirve, esto, vale, para afilar, ya haré algún vídeo de cómo, de cómo se usa, esto es un suplemento para aquí, y esto que es, esto es que viene súper bien, a ver si soy capaz de sacarlo, aquí, esto, esto es para trabajar cosas como si, para grabar y todo, y para hacer los agujeritos a los pendientes, está genial, está genial, me encanta, me encanta, me encanta, después ya la probaré, esto también me gusta mucho, porque esto, porque esto, para usar unas, las rueditas estas que cortan y tal, protegen, eh, pero está genial, ay, qué ilusión, me hace más ilusión esto que comprarme maquillaje, ja, ja, ay,